Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos se han encontrado dos DeLorean DMC-12 que después de permanecer casi 40 años encerrados en un granero bueno, se trata de dos ejemplares que han estado desde el año 1981 encerrados en un viejo granero hasta que una persona se acordó de estos mismos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, de vez en cuando aparece alguna oportunidad única en el comercio automovilístico y todos aquellos que buscan automóviles no tienen más remedio que atenderlos bueno, en esta ocasión este artículo noticioso nos está refiriendo de ejemplares recientemente salidos del concesionario pero bien podría ser el caso ya que por su poco kilometraje, por su falta de movilidad estos dos DMC-12 DeLorean no pueden pasar así desapercibidos bueno, se trata de dos existencias con números de chasis correlativos que fueron descubiertos en un viejo granero luego de permanecer una larga temporada en Olvidados bueno, los automóviles pensarían si pudieran que jamás volverían a ver la luz y no es para menos que esta pareja ha estado nada menos que las cuatro últimas décadas encerradas bueno, hasta que alguien ha optado por abrir la puerta de este garage y poner en venta las dos unidades que no van a tardar mucho en encontrar un nuevo dueño debido al valor anunciado que es de 50 mil dólares algo así como 48 millones de pesos chilenos bueno, estos dos DMC-12 están situados en Lake Elsinore precisamente en el estado estadounidense de California lugar donde han permanecido desde que su propietario los comprara ya por el año 1981 durante todo este tiempo apenas circularon y es que sus odómetros indican un kilometraje totalmente bajo dado que uno de ellos se puede considerar como recién salido de un concesionario se dice esto porque la unidad en cuestión solo cuenta con 14 millas quiere decir 22,5 kilómetros mientras que su otro gemelo registra un número algo mayor pero sigue siendo, sigue teniendo una cantidad ridícula 1.623 millas y eso quiere decir 2.612 kilómetros según lo que dicen los informes estos dos automóviles están equipados con transmisiones manuales lo que aproximadamente lo que los hace aproximadamente 2 segundos más rápido para alcanzar los 100 kilómetros por hora que los modelos MC-12 equipados con caja de transmisión automática bueno, con alrededor de 9000 unidades fabricadas el DeLorean no es particularmente raro pero la historia detrás de estas dos unidades hace que valga la pena analizarlos de manera muy seria eso quería decir y es que nos sorprende que alguien en una casa de subasta con un precio de venta mucho más alto dentro de unos pocos meses y bueno bueno, en el anuncio de Facebook Marketplace estos dos modelos se están vendiendo como un lote por lo que no va a ser posible adquirirlos por separado bueno, uno de ellos parece estar con muy buenas condiciones pero el otro se dice que está parcialmente desmontado la unidad si nos referimos a el ejemplar que posee 14 millas veremos qué sucede con esta pareja y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao